Este vídeo ha sido sufragado por los Patreon del canal y es gracias a ellos que ahora llega a sus pantallas. Recuerde, el aporte de dinero otorga a la ciudadanía y si no es parte de la solución, es parte del problema. A ti te gustan más las albóndigas con salsa, en tomate, que también es una salsa pero otra salsa, con almendra, que también es una salsa, quiero decir, vino, tomate, almendra. Sí. Sí, sí, a mí también. ¡Uy, buena! ¡Hola! Siempre nos pillas. Siempre nos pillas, estamos aquí haciendo el tonto. Aquí en MK2. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ángel El Codón? Bueno, y vamos a hablar de Bond. ¿De Bond? Vamos a escoger una película de Bond. ¿Cuál? ¿Speed? Yo, por ejemplo, no hombre, no ese Bond, Centauros del Desierto. ¿De War Bond o de Jan de Bond? Ni para ti ni para mí, de James Bond. ¿De James Bond? Vale, venga, de James Bond. Entonces, de todas las películas de James Bond, incluyendo Casino Royale... Las apócrifas. La mala... Y la buena. A ver, es mala. Ahora toca lo de reclamar que Casino Royale no era tan mala, pero es mala. Es mala, es mala. Bueno, es que tampoco se puede conseguir... A ver. A ver. Es que es una peli... Pero ahora no la tiene Metro. Es una película que tiene cierto valor, vamos a decir. De locura. Claro, estamos hablando de la película de David Nibb en Peter Sellers, toda esta gente. Dirigida por seis o siete tíos. Que ya pretendía ser una rareza, una extravaganza. Y es un poco una mierda. Salió regular, vamos a decir. El final... Pero era en la época esta de aquellos chalados y sus locos cacharros, este tipo de películas. ¿No te recuerda al final de Silla de Montar Caliente? ¿No podría estar inspirado el final de Silla de Montar en ese? Es un poco... Yo creo que sí. Y no solo... O sea, no creo que solo en la película, sino en lo que estamos hablando de la época. Es decir, lo que Mel Brooks hace es el Hollywood de los estudios, de los grandes estudios. Yo creo... De la comedia, el Bodeville y tal, reflejarlo. De hecho, tiene mucho que ver también con la última película esta de Groucho Marx, la de... El nombre es tan extraño. Ah, la de Groucho. Sí, pero bueno, me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Sí. Ah, Esquidú. 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 ¡Joder, qué peli Esquidú! Podríamos hacer defendiendo la indefendible Esquidú. Podríamos, pero no me apetece. Porque lo que vamos a hacer es... James Bond, la mejor. Una vez más, incluyendo. Nunca digas nunca jamás, también. Vamos a escoger todo así. Pero no creo que tú vayas a escoger... ¿De qué se trata esto? Se trata de, en una saga, corriente, cinematográfica, actor, director, lo que sea, coger tu favorita. ¿Tú cuáles cogerías? Vale. Mi favorita sería Casino Royale. La nueva. La del feo. La del portero de discoteca. A ver, yo... Me parece una gran película. Me gusta mucho Casino Royale de Daniel Craig. Yo, el único problema que tengo con Casino Royale de Daniel Craig y el resto de las películas de Daniel Craig... ¿Es Daniel Craig? No, no necesariamente Daniel Craig. Creo que está bastante bien. Pero creo que su Bond no es Bond. Creo que su Bond es más un Bourne. No, no. Pero bueno, eso lo comentaremos ahora. Pero claro, aquí no estamos escogiendo tu Bond favorito. Claro. Elige uno. ¿Cuál es tu Bond favorito? Eso también lo podríamos hacer. El mío es... Pero para monetizar mejor. No, no. Es en otro vídeo. Eso lo haremos en otro vídeo. Claro. Pero a mí me gusta mucho Casino Royale. De hecho, es mi película favorita de Daniel Craig. Del mismo modo que, por ejemplo, No Time to Die me parece un insulto. O sea, ya lo hemos dicho muchas veces. La gente se cree que es broma. No, no. A mí No Time to Die. Pero no por el rollo este que habla la gente de que la película es woke y tal. No, eso me da igual. Es que si lo hicieran bien me daría igual. Pero una película en la que tu desenlace, tu momento de catarsis del personaje y tal, son 10 minutos de llamada por teléfono en una película de un espía y tal, a mí me parece, yo ya os lo conté, hay cosas que para mí en una película no son perdonables. No, no, no. No, me parece... Está el Gandalf de Señor de los Anillos. Bueno, que eso lo paso, pero está a punto de joderme todas. Lo que no puede es joder una película entera por un aspecto solamente. ¿Gandalf? Eso no me funciona. Claro, pero no digo... No me vale. A mí mi problema no es que eso me joda la película, es que eso me parece imperdonable, pero el resto de la película me parece mala. Pero vamos a ver. Pero bueno. ¿Por qué estás hablando de lo que odias? ¿Qué pasa? ¿Que quieres cebar el algoritmo de YouTube? Claro, lo abro porque para mí el problema que tiene, para que yo diga Casino Royale me gusta mucho, pero no es mi película de Bond favorita... A ver si llegas ya, porque vamos lento. Y vas a entender que mi Bond favorito es Goldfinger, que es... Vale. Y el de Mariano. Sí, pero porque además seguramente está al otro lado del espectro, del de Daniel Craig, no de Casino Royale. No, no de Casino Royale, del de Daniel Craig. Vale. Argumento. Ahora hablamos de por qué nos gustan unas u otras. Argumento. A mí me gusta Goldfinger, luego lo hablamos, pero a mí me gusta... Y a mí me gusta Casino Royale, la de Daniel Craig. La de Casino Royale es que realmente es de las modernas la mejor. De las modernas ya modernas, modernas. No los noventas, sino cine del milenio. Además es una película que coge mucho cosas del cine nuevo. Sí. O sea, el rollo de los especialistas, la utilización de los planos largos, claro, ese tipo de cosas. ¡Parkour! Fue la primera americana, ¿no? Porque ya estaba Yamakashi y Distrito 13 creo que es anterior. Sí, es algo anterior, yo creo. Pero no mucho, debe ser... No, no mucho, más o menos por la época, porque me acuerdo que Distrito 13 Ultimátum, la secuela era cuando Taken, o sea, hace ya tiempo. Sí, debe ser 2007 o así, a lo mejor. Yamakashi será 2002, 2003... Yamakashi 2000, ¿eh? Bueno, quiero decir, lo que siempre digo, la comedia, el cine de acción... El cine de terror, la fantasía... Digo, Mortensen. Estas cosas envejecen más rápido. Eso es una referencia a las... Para los que sabéis el lore, es una referencia a las reviews de Crypta en Film Affinity. Que ya nos la hemos descargado para leer una en cada programa. Nos ha pasado Jaime Vuelta un listado de todas las pelis para que podamos buscar rápido. Entonces, al final, muchas de las películas de James Bond antiguas me gustan, pero no las disfruto al 100% sin una mirada un poquito fuera. O sea, mientras que en Casino Royale me meto, cuando yo veo Goldfinger estoy viendo una película viejuna. Que no me pasa con todas las películas viejunas. Si yo veo el apartamento, me meto, yo veo el apartamento, me meto, ¿sabes? El otro día viendo el segundo episodio de Rising of the Moon de John Ford. ¡Qué puta maravilla! Pero en esta sí. Me pasó ayer a mí, allí, viendo 1, 2 y 3. Sí, 1, 2 y 3. No tengo problema, podríamos hacer un vídeo de 1, 2 y 3, ya que estamos aquí. Ya la hemos visto las dos recientemente. Me meto menos. Tengo una desconexión, que esto soy yo, esto es nuestra favorita. Elige una que sea la favorita. Yo no puedo evitar tener una desconexión con Goldfinger, que quizás sería otra de mis favoritas. Me gusta, a mí me gusta mucho Alta Tensión, pero porque sale Gibraltar. Y por otros motivos, fue una de las primeras que viene del cine, fue de hecho la segunda que viene del cine. Pero esta es en la que yo me pongo y lo flipo. Entiéndeseme lo que digo. No digo, ah, qué guay, cómo mola. Sino aquí lo flipo. También tiene una de mis tres canciones favoritas, Bond, siendo la otra Goldfinger, y siendo la primera, Live and Let's Die, de una peli muy mediocre. Pues Live and Let's Die es muy mala. O sea, lo siento. Yo pensaba que era de las mejores de Roger Moore, pero la volví a ver hace relativamente poco y dije, hostia, esto está mal. No solo por el muñeco al final que se hincha. Es cierto que You Know My Name de Chris Cornell para Casino Royale, ya no solo es que sea buen tema, que lo es, o sea, buena canción, ya no solo es que pegue bien con la película, sino que es perfecto para un reboot del concepto. Es que está muy, claro, respecto a lo del reboot, la dificultad, bueno, perdón, primero he dicho una cosa que yo me meto mucho con la acción de esta película, con los personajes, con todo lo que está pasando, tarda en arrancar, eso sí, pero también es una primera película. Pero las cosas son interesantes, o sea, la película está muy bien. Luego hay un disfrute también un poco más intelectual, intelectual J. Bond, bueno, entiéndaseme, que es que lo admiro mucho por todo lo que rodeó a la producción y por cómo hicieron el reboot. Admiro mucho el trabajo de Martin Campbell, sobre todo porque es que ya lo había hecho antes. Entonces dice, no, ahora voy a hacer lo mismo que había hecho, pero otra vez distinto. Entonces, una cosa que me fascina es el que no utiliza el tema de J. Bond. Es que eso me parece la hostia, pero que lo utiliza al final. Con esta película, como peli de James Bond, no como peli de acción o de agentes secretos y tal, sino como peli de James Bond, el problema que tiene para mí, gustándome mucho, es de mis favoritas de acción, pero no de James Bond, cuando digo que para mí no es ese James Bond que me interesa a mí, es por esta razón. Precisamente, ya no solo es que no utilice el tema de Bond, sino que... No, pero no lo utiliza por el concepto este de no es James Bond todavía, igual que cambia el plano del disparo al barro, al punto de mira. Sí, que se va sofisticando además el personaje y demás. Pero hay una cosa que lo has dicho tú muy bien, bueno, lo estábamos comentando con el sentido del reboot. Para mí es la única peli de Bond en la que noto que es un reboot. Es el primer cambio de Bond en el que... Mira que los demás Bond son distintos todos entre ellos, pero es la primera que me dicen, este es otro rollo. Realmente, GoldenEye es bastante reboot, porque Timothy Dalton no lo es y Roger Moore tampoco. Pero Pierce Brosnan, que sería el más reboot de todos... Sí, hasta entonces era el más reboot. Y hay cambios y se ha de Judy Bench, aún así esa peli no se separa de las antiguas. No. Y esta sí. No, también porque como solo habían pasado dos películas de Timothy Dalton, que el tono cambia un poco, recupera un poco el tono, que lo dijimos en la charla que dimos aquí en Palacios de Hielo sobre GoldenEye, recupera un poco el tono de a lo mejor Las Pías que me amó, no de la parte de Roger Moore más chorra, pero sí un poco chorra, un poquito fantasía, aventurilla, menos moderno en el sentido de que cuando se hace Casino Royale es la época Bourne, que a mí no me gustan, nada, porque esto es Bourne bien rodado. Sí, sí. Entonces, se ve bastante distinto, es un cambio brutal. Si yo entiendo lo que tú quieres decir, lo que pasa es que si yo tengo que decir qué película me pongo de James Bond esta noche, solo puedo coger una, me pongo esa. Aparte que admiro también mucho, igual desde el punto de vista un poquito más de fuera, más del que habla de cine y el que ha visto muchas pelis y tal, me gusta que el Money Shot, perdón por usar el inglés, pero es que es el término que se utiliza, es una cosa de especialista, es un momento especialista de efectos prácticos. No, no, en ese sentido está muy guay. Que es el coche dando 25 vueltas. Lo que pasa es que hay cosas que del Bond de Craig no me gustan tanto, que es un poco el síndrome de la primera peli de los X-Men, que es el rollo de no vamos a ponerle licra a los momentos estos de qué esperas, los gadgets, por ejemplo, no, te vamos a dar una tarjeta que es una tarjeta y un boli que es un boli y no explota ni nada. ¿Qué te esperabas? Sí, porque yo lo que quiero, si yo estoy viendo James Bond, yo quiero Macarranas. Para mí Bond, mi Bond es Goldfinger y me gusta mucho Docturno también, pero el que genera el canon de todo en las pelis es Goldfinger. Pero incluso lo decías y Al Fleming, que la vio antes. Claro, pero porque es la primera que tiene la canción durante los créditos iniciales, a propósito, los créditos iniciales del Casino Royale, cambia, porque ya en GoldenEye, que no lo dijimos en la charla, había muerto Maurice Binder y el nuevo... Sí, sí, lo comentamos, ¿eh? Básicamente, me refiero a nivel producción. Sí, yo cuando... De hecho, incluso todo el rollo con los coches de producción, de los brócoli y tal, es exactamente el mismo tipo de producción, salvando la distancia que con Goldfinger, cuando cambian Aston Martin, de Belia Aston Martin... Es como con algunos grupos de música, perdón por el ejemplo, pero pasa como con Jess. El primer disco de Jess, de verdad, de verdad, es el tercero, porque es en el que están ya todos los elementos en su sitio y los primeros son un poquito más... Sí, esto pasa con Goldfinger. ...experimentando, y esto pasa también con esta. Y es que Goldfinger tiene todo, tiene el villano de Bond, no es Bloomfield, pero es un villano de Bond. No, pero a ver, es mejor que Bluffel. Pues tú piénsalo, Bluffel es el que ha pasado la historia porque es muy icónico con el gato y tal. Y sale mucho, además, espectra. Pero está en alguna película especialmente cojonudo. No se ha logrado nunca un brócoli cojonudo. No, es casi paródico siempre. Tele y Sabalas está muy bien, pero es en un Bond raro, en una peli Bond rara. ¿Sabes? Donald Pleasant es el que más me gusta, pero también es en una rara. Goldfinger es más el villano Bond, villano Bond. Es un villano Bond puro y duro, el plan es absurdo como tiene que ser un plan de Bond. Son Connery hace un Bond que es una especie de torrente sofisticado, que es como tiene que ser Bond, porque es que el Bond interesante es el Bond que es ya una pieza anacrónica en su época. A mí, por ejemplo, tú sabes que a mí me encantan las películas de Jean Tuchardin. Y de Gladiadores. OSS, Cairo, Nido de Villar. Que son las parodias de... muy buenas parodias. Bueno, son parodias de... Porque funcionan bien. Pero no son parodias de James Bond, son parodias de las películas que copiaban a James Bond. Pero es que además, a mí me gusta mucho, sobre todo el Cairo, Nido de Espías, que me parece una obra maestra. Es muy graciosa. Me parece una obra maestra. Se ve poco, la recomiendo. Probablemente esté en a Contracorriente Plus, porque es la distribuidora que tiene esta película. Y aparte, con la tercera, pasó una cosa muy curiosa, porque yo fui una de las primeras personas en Europa en verla, gracias a Paco. Sí. Porque él no tenía tiempo para verla y me dijo, oye, míratela a ver si está bien. A ver si la compro. A ver si la puedo comprar, que es como a ti te gustan. Y me hizo un regalo que fui de las primeras personas que la vio. ¿Y la compré? Y la compraste porque me decía... Sí, no era tan buena, pero tiene gracia. Lo que te dije, dije, a ver, es la peor de las tres, pero está bien. Y lo bueno que tiene, sobre todo, el Cairo, Nido de Espías, que no tiene las tres, pero la primera es espectacular, es que si fuera una película de Bond de la época de los 60, funcionaría casi perfectamente. Los chistes son chistes, porque los vemos ahora desubicados, y hay una cosa que la gente no entiende, muchas veces, no digo la gente, me refiero, que muchas veces se pierde los intranslations de la época. Es que las pelis, sobre todo las de Connery, las de Moore, mucho más, pero porque ya era más evidente, pero las pelis de Connery de los 60, de James Bond, ya en su momento pretendían ser fronterizas, claro, pero sobre todo ese personaje, aunque hubiera gañones que dijeran, ¡Ah, como mola Bond!, pero es que también lo hacen con Torrente. Eso pasa con Torrente, con Gordon Gekko, con... Tú sacas un tío chungo, con el Joker, por el amor de Dios, sacas un chungo y alguien va a decir... El golpe que le das a Connery, a la chica en el culo, en Goldfinger, está hecho a propósito. No es una actitud de Connery, ni es un rollo de que el guionista diga, esto es guay, no. Porque tú tienes que presentar un personaje que no es, que mola, porque mola verlo, pero no es un tío que digas, joder, qué buen tipo es, ¿no? No, es Gregor Ipec. Claro, es... Gregor Ipec me refiero por que siempre se ha votado el héroe más grande todos los tiempos, Gregor Ipec. ¿Es matar a un ruiseñor? Que, hombre, que no, pero bueno, entiéndeme. De hecho, es una actitud, mira que no la tendría, pero es una actitud que le perdonaría a alguien como Cary Grant, porque lo haría sin maldad, entre comillas. Además, porque te dice, Cary Grant, tú a lo mejor eres un poco de la cáscara amarga. Sí, pero aparte le gustaba un poco todo, sobre todo algo. Es como cuando Juan me coja a mí el culo y las tetas, que yo me lo tomo a bien. Entonces, que haya gente todavía a día de hoy que piense que Goldfinger o Doctor Notolro, los rollos sexuales, de género y tal, la relación con Moni Penny, por favor. O sea, que haya gente que se piense que la película está hecha en serio. Bueno, nadie se puede pensar que esa película está hecha en serio, porque además también nos da otro de los grandes iconos de, o sea, más bien tópicos de James Bond, que es los nombres gilipollas. Pusigalón. Es que eso, en la época, todo el mundo dijo, venga, ¿qué dices? Vagina yo cante, ¿no? Sí, no, porque de hecho no es la época, la gente en la época lo entiende perfectamente y luego es en los años 80, como pasa ahora, que la gente tiene sensibilidades nuevas y se creen que esta película que se hizo hace 20 años, mira hace 20 años cómo eran de horrorosos que hacían esto. No, señor, es comedia esa parte. O sea, pretende ser gracioso, pretende ser un gag. A ver, hay un cierto rollo de lesbofobia en la peli, pero ya lo había en Desde Russe con Amor, también en una peli viejuna, que es que ni tanto ni tan calvo, sí que hay mierda de esas. La peli sobre todo de la época. Perdona, sí que hay mierda de esas y a mí a veces me tira para atrás. Bueno, pero yo entiendo... Solo que, coño, la disfruto menos. Pero es que luego, sobre todo, cuando ves, ya ni siquiera irse a los eurospías, que los eurospías son los que se toman más en serio. Sí, sí, Estambul 60 y... No, no, y la de Asis Asmendi y el Estambul 61. Pero, por ejemplo, te ves los explotantes son americanos como los de Dean Martin y eso son comedia directamente. Eso va, Mad Helm es comedia, In Light Fling es comedia. Claro, son comedia directamente. No, bueno, Mad Helm es que es una parodia, solo que es una parodia muy poco, pero es una parodia. Porque funcionan muy bien como el género que son. In Light Fling es como a medio camino, pero Mad Helm se vendió como parodia, directamente. A mí, por eso, mi James Bond favorito es Goldfinger. Y Goldfinger tiene la mejor frase de toda la saga. Que sería igual. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. To die. Eso el guionista hizo así, hizo como lo del mono. Me he quedado, me he quedado a gusto, una paja. La película, a mí, ya te digo, me sigue pareciendo a día de hoy maravillosa. Cada vez que la veo me parece más divertida. De hecho, tuve el rollo ese de, pues eso, cuando tienes 20 años que dices, joder, esta película ya es viejuna y te gusta menos, pero es que ahora me voy igual, me vuelve a gustar más todavía. Bueno, resumiendo, yo me quedo con Casino Royale, porque es una peli con la que me puedo meter más dentro de la peli sin tener que intentar apagar el cerebro con las cosas más viejunas, no solo por las frecuencias ha sido un poquito más caposa, no solo con interpretaciones a lo mejor un poquito demasiado exageradas, sino también con, bueno, un poquito la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice odiar a las lesbianas? Como no las odio... No, lesbofobia, es verdad. Este tipo de mierda, pues me tiran un poquito para atrás, pero no tanto. Es mi tercera peli bon favorita. Goldfinger. Pero me quedo con GoldenEye. Yo me quedo, bueno, con GoldenEye, no te quedas con Casino Royale. GoldenEye me gusta mucho, pero es que me quedo con alta tensión por... A mí GoldenEye es otra de mis favoritas. Alta tensión como segunda peli, pero la peli no está bien, los malos son un poco un chocho. No, es que le tengo un cariño de la hostia por la banda sonora de John Barry, la última de John Barry, de hecho, la canción de Ajá, me gusta la Marianne Davo, muy bonita, aunque no es una chica buena especialmente buena. Son por... Gibraltar, son detallitos. O sea, objetivamente, yo diría que para mí la segunda mejor sería Skyfall, que yo sé que mucha gente no es fan. Pero con Skyfall me pasa un poco como... Me parece muy bonita. Me pasa como un Casino Royale. Sí, pero es la peli que... Skyfall me gusta mucho. Es que es la que está mejor rodada. A nivel estético es acojonante. Es que está muy bien rodada. Es que está muy bien rodada. Bardem está muy bien. Bardem está de puta madre. Judy Dench está muy bien. La carga emocional que tiene la película está muy bien. La fotografía, todo. Es que está perfecto. Pero una vez más, es que ese Bond... Es... Parece... Con Daniel Craig es como si hubieran hecho. Sí. Vamos a hacer un Bond de otro universo. A mí no me gusta Daniel Craig, pero es que Judy Dench, Matt Mikkelsen... Está todo bien. Eva Green. Es que está todo... Bueno, Eva Green, que me trae a ti. Sabes, claro. Que soy francófilo. Estoy muy metido dentro de esa... Principalmente por Eva Green. Me meto mucho dentro de esa película porque es que todo lo que lo rodea está de puta madre. A mí me gustan mucho, sobre todo Skyfall y Casino Royale, de Daniel Craig. No tengo tanto problema... Mira que se habló muy mal de Spectra, que no es buena peli, obviamente. No, no es buena. Pero como tiene un poquito de Bond del que me mola, digo bueno... Sí, pero es un chocho. Y obviamente Quantum of Solas es un coñazo. Sí, pero tú sabes qué es lo que le pasó a Quantum of Solas. Sí, lo hemos hablado de hecho alguna vez. Pero bueno, a pesar de sus problemas... Mal director y guión apresurado por una huelga. Pero, ya te digo, para mí la última película fue tal de... Pero, a nivel personal, una excepción tan grande que me parece absolutamente indefendible, creo que... ¿Cómo se llama el actor? ¿El malo? Sí, el que hizo de Mr. Robot y el que hizo de Freddie Mercury. Mikla, MacLeod... Sí, que es que no me acuerdo ahora. Ese. Bueno, este, el malo que hace es el malo más chorra... Es muy mal malo. De todos los malos de Jimbo. Es mal malo. Claro, es que es... Luego, la película, pretendiendo el rollo este de ser una película seria y realista, se pega unas patochadas... Pero, Ángel, ¿otra vez está intentando domar el algoritmo hablando del mal? No, yo me quedo con Goldfinger. ¿Y por qué me quedo con Goldfinger? Precisamente, y gustándome mucho Casino Royale Skyfall, precisamente por todo lo contrario de lo que ha dicho Paco. Yo lo que quiero es desconectar el cerebro. Yo no voy a ver James Bond y a valorar filosóficamente qué me está contando. Yo quiero ver a un señor que es un cerdo machista, reliquia de la Guerra Fría. Quiero verlo tocando culos, pero además con esa sonrisa que tiene de hijo de puta, con ese cigarrito así caído cuando hace falta. Con ese pelucón, porque ya lleva peluca encima. En Goldfinger es la primera peli en la que ya lleva lo que llaman los americanos un tupé. O sea, lo que es la parte gorda de la peluca. Y eso es lo que voy a ver. Y una señora pintada de oro que la matan, que sabemos que es imposible, pero eso mola. Es mentira. Ese tipo de cosas. Gadgets. Si vosotros lo que... O sea, yo no quiero ver a gente tocando culo, pero si vosotros lo que queréis es tocarme el culo a mí, yo me dejo, si ponéis dinero en el Patreon, muchas gracias a los Patreons que han puesto la pasta para poder grabar estos vídeos maravillosos. Por supuesto. Porque, por ejemplo, para llegar a tiempo me he tenido que pillar un taxi desde Atocha más o menos hasta Palacios de Hielo y ha costado una pasta y no le he pasado el ticket a nadie. Claro, yo también. Yo igual, venía cargado. Así que tenemos que seguir haciendo los Patreons, seguir pagando. La respuesta ha sido muy buena, hay que decirlo. Sí, muchas gracias. Esta es la primera tanda que grabamos y este es el primer vídeo de la primera tanda que grabamos. Una vez ya lanzamos el Patreons. Empezamos a tener ya el equipo mejor, digamos, a nivel técnico y las cosas más dominadas. Pero hemos tenido algunos problemas técnicos y algunos problemas de escasez. Así que esperemos que os guste esta nueva jornada. Pero como ahora estamos intentando domar el algoritmo, deberíamos hablar de mierda. Claro, haced clic en el así. En el así y en el bel. Claro, le dais a la campanita. En el candy cream. Y donde pone, no quiero saber nada de ellos. No, no, a la otra. Sí. Seguir todo, le dais a me gusta. Sí. Y hay que comentar. Si no le dais a me gusta. A ver, si habéis visto el vídeo, os ha medio gustado y no le ha habido a me gusta, hay que ser hijo de puta. Hay que ser hijo de puta. Hay que comentar, por ejemplo, decir. Ángel, Ángel. Claro. Veo que te has vuelto a echarlo del pelo, porque ahora tienes más que hace que en verano. Bien. Aunque sea ese comentario, pero porque cuanto más comentario, pues más salta. Y preguntadme, que ya me lo está preguntando mucha gente, qué he hecho con el pelo y os lo contaré. Es fácil, lo puede hacer cualquiera. Y además que sepáis que en el Patreon tenemos cosas exclusivas para los que han puesto la pasta, como tiré de la manta de una cosa personal el otro día. De verdad. No sé si ha comentado alguien, no lo sé. No, no, no he visto, pero bueno, Paco está comentando cosas secretas en el Patreon. Y pondremos más cosas, ¿eh? Pondremos algún regalito, estamos preparando... Un regalito. Estamos preparando cosas de merchandising de TVC. ¿Ah, sí? Para los Patreon. Ah, vale. Recuerda, igual, a ver, lo estamos buscando, no sé si decirlo ya. ¿El qué? Es que no sé de qué habla. Hombre, la famosa taza de TVC. Ah, sí, sí, sí. Estamos haciéndolo para que la taza de TVC pueda volver a las andadas y los Patreon puedan conseguirla. Vaya mierda de vídeo en el que el contenido es largo, pero estaba un 10% de promoción. Pero también Squarespace. Ah, no, que no nos da dinero. Squarespace, darnos dinero. ¿Y cómo es lo otro que esto de mental help o no sé qué? No, a mí me sale mucho ExpressVPN. También ExpressVPN, porque, claro, todas las mierdas esas a nosotros no nos dan dinero. Pero, os recuerdo que hacemos publicidad inversa. O sea que, ¿qué voy a producir? Mira, por ejemplo, puedo promocionar hoy Fonbella. Fonbella no patrocina a TDC, pero la vamos a sacar hasta que Fonbella nos dé dinero. Que es un poco la mecánica que estamos utilizando ahora. Así que, Ángel de TDC recomienda Fonbella. Salvo que Fonbella pague, amigos. Poco más. Nos vemos en el próximo vídeo.